hola amigos pues hoy me encuentro cerca de un target vamos a ver que nos encontramos buenas noches amigos estamos llegando a target vamos a ver que hay aquí en target paso rápido porque tiene que ser muy rápido aquí están los de space jam de gojitsu qué más hay aquí que son los va jugando y beyblade pero no hay mucho pero estamos ahí está son bonitos pero de sanzi pero eso no hay nada más y entonces por ejemplo aquí está lo de roblo y lo y ven aquí están los transformers aquí más este inferno esta chita de cazafantasmas están estas versiones de los figs las plasmas series de jay joe ahí está el rodlock y este comandante cobra pago rangers pues ahí están esos pues está esa serie de transformers están buenas gracias a los reaccion y pues ya game of farland y para la de contar no hay más agua mira aquí está el black panther en esta serie de tres tres cuartos fuera de eso no hay nada más a ver vamos a ver qué hay en este lado por ejemplo viene Jurassic Park pues no hay nada aquí en los hot wheels este es este de thundercats este es el tanque felino pues nada más pasan de furios que parece como si fuera este speed racer y van a naves hot wheels y pues aquí están los de scooby doo y overwatch pero no hay nada más raro mira aquí están estos de monster trover y los tortores ninja y bueno aquí están los masters of the universe bueno están space jam con los masters of the universe pero pues nada más está He-Man y Skeletor y en cuanto a Star Wars pues eso es lo que hay abajo es lo que hay micro machine si hay wwe hay y ya juegos de mesa me voy a ir a la sección de NECA porque luego tienen cosas interesantes entonces normalmente la sección de NECA está por acá porque normalmente la tienen por la zona de electrónicos o de videojuegos entonces bueno aquí están los videojuegos no apareció lo de NECA aquí pero seguro si hay cosas a ver aquí no estas son son coleccionables de Nintendo pero esta no aquí está lo de NECA ya lo encontré pues está bueno no no es todo lo de NECA pero bueno ya hay fixed pins y no aquí no está a ver este lado no no está tampoco ya vamos a la sección de discos miren que aquí se supone que Target tenía viniles pero no veo nada miren ah no sí ahí hay viniles wow hay vinidos miren hay hasta queja para poner vinidos miren está la edición especial de Harry Styles y no está tan caro creo good news Steve Rice The Temptation Billy Eilish Shadena Grande Los Carpenters Carrie Underwood Motown Chemtrails dramática de Lady Gaga aquí está NECA como no le vamos a encontrar a ver vamos a ver que hay aquí en NECA pues no hay mucho ¿me seguro es de terror? Annabelle Michael Myers Annabelle Elvis El Predador bueno ahí hay el 2 de Bordero Futuro que no habían salido cuando yo no había visto 3 Bill Antez Stan Lee de Mego estas figuras distintas bueno las de Chia de los peluches estos son los que hay y bueno ahí hay Pavo Rangers de Reaction y están estos lamentablemente la música nos va a cortar el audio así que bueno esto es lo que hay y se acabó Target ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!